Bueno, voy a hablar en representación de mis compañeras y a mí misma. Yo soy Juan Pablo Romero, soy profesor de anatomía en farmacia y en medicina. Y bueno, en mi práctica fuera de la universidad soy neurólogo y tengo un problema tanto con mis pacientes como con mis alumnos, la falta de memoria. Las más recomendaciones que le doy a mis pacientes, se las doy a mis alumnos y es aumentar el nivel de atención. ¿Cómo hacer esto con mis alumnos sin estresarles, sin decirles que va a haber un examen? Pues lo que he hecho en las prácticas de anatomía, ya que la anatomía es una asignatura muy descriptiva y que requiere una memoria muy focalizada en varios detalles, es hacer que participen más en la práctica. Y como lo hago, divido el grupo en cuatro, por ejemplo, y le doy a cada uno una información distinta, es decir, una información de una parte de la práctica. Después, en la segunda parte de la práctica, los alumnos tienen la tarea de explicar unos a otros la parte que se les ha explicado a ellos. Al final de la práctica, pregunto a cualquier alumno cualquier parte de la información. De esta forma, los alumnos al tener que explicar lo que se les ha enseñado previamente, aumentan su nivel de atención. Al final de la clase tienen una mayor satisfacción y una sensación de mayor plenitud en cuanto al aprendizaje. Y aparte de esto, el resto de alumnos se ven motivados a corregir a sus compañeros, ya que la información la tienen previamente de las clases de anatomía que les he dado por la mañana. Con este método, lo que se busca es mejorar el nivel de atención de los alumnos, mejorar su nivel de satisfacción y neurológicamente, obviamente, la base de esto es que la repetición aumenta el nivel de atención. Bueno, pues muchas gracias. 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 Gracias.